La plataforma de YouTube con los eventos en vivo Partida en breve en la séptima Rompan fila porque arrancan Es pareja, brinca en la punta Kunalegre, se va el comando Por un cuerpo sobre el ejemplar Lady Magichan, afuera Girls Queen Cuarta manida, de quinto Está avanzando afuera Magical World La punta la mantiene el ejemplar Kunalegre, mantiene el comando Por cuerpo y medio sobre Lady Magichan Girls Queen, de cuarta manida Última corre Magical Gora Pasaron 22-4 La punta la mantiene Kunalegre Está sonando en la parte de afuera Lady Magichan, tercera corriendo Girls Queen, giran la última curva Van girando el porte de los últimos 450, la punta la mantiene Kunalegre en plena recta Que está dividiendo ya, Kunalegre Mantiene el comando, segunda Corre Lady Magichan, afuera está Corriendo Girls Queen, pegadita La valla, la punta la mantiene Kunalegre, segunda está avanzando Lady Magichan, Kunalegre vuelve al palo Mantiene el comando, mantiene Dos y medio, con Wigberto Saula Dick Wigman, la máquina Ramos Mantiene dos, tres, cuatro en la punta Segunda Lady Magichan, llegándole Pau, gana Kunalegre, segunda Lady Magichan, que se lo cerrado El final afuera manida Ice contra el ejemplar Gold Queen Quinta y última Magichan Magichan World